Más o menos así de loca se pone la ciudad cuando hay un clásico Más o menos así de loca se pone la ciudad Incluso se torna un poco también peligrosa Porque bueno a veces los fichas están basados de bebida o de cualquier cosa Y se ponen violentos unos con otros y bueno hay que evitar este tipo de situaciones La calle ahí está trancada entonces tengo que caminar hasta otra parte para poder ir a mi casa Pero voy a ver si puedo comentar algo desde afuera de cómo se vive el clásico antes del partido Pudimos ver como hay todo un despliegue policial, hay tanquitas, antidisturbios por todos lados Y es que bueno se pone picante la corcilla Es cierto este barrio por donde estoy pasando es el barrio La Blanqueada Por eso es que vemos que todos los hinchas que se ven son de Nacional porque este es un barrio de Nacional Y ni en pedo los hinchas de Peñarol pasan por acá porque ya sería símbolo de buscar problemas Que alguien pase por acá por este barrio hoy con la remera de Peñarol Es querer problemas y se arma un problema seguro Así de fanáticos y apasionados son algunos uruguayos amigos Por un lado es impresionante y por el otro lado es lamentable cuando se torna peligroso y delictivo Uruguay es un país tranquilo, la única forma de que haya caos es que haya un clásico Así se vive la previa del clásico amigo La gente pegando ahorita en la calle Ode! No, ya casi! La gente pegaba de irse En el centro de la calle Que la gente se encuentra en la calle Vamos a defender Bueno amigos, me encuentro a las afueras del Estadio Centenario porque hoy hay un clásico, clásico entre el equipo nacional y el equipo de Peñarol, al cual no asistiré, solo vine a ver cómo se portaba la hinchada, digamos, equipo, cómo iba a estar la cosa y quería ver todo el despliegue porque la verdad que cada vez que hay un clásico, nunca he como que me he tomado el tiempo de ir a documentar cómo lo vive la gente en la calle y salí del trabajo y tenía que hacer una cosa, justo estaba por acá y dije bueno vamos a mostrar un poco, hay mucho, mucho, mucha policía porque bueno, este es un clásico y ya saben cómo es el fútbol acá, pero bueno, estoy por la parte donde están, me imagino que los hinchas de nacional porque solo veo hinchas de nacional, no fue intencional, simplemente fue por donde llegué más rápido, no sé, quizás voy a la vuelta y me encuentro con los hinchas de Peñarol, yo que sé, amigos, así vive el fútbol uruguay, es impresionante la cantidad de gente, amigos, que hay, ah amigos, mira, aquí hay una barrera y del otro lado es que están los hinchas de Peñarol y está todo acá controlado por la policía, creo que no me van a dejar pasar, igual vamos a intentar y de este lado están todos los hinchas de nacional, miren amigos, si está abierto, creo que puedo pasar sin problema tenemos también la policía a caballo, que creo que también es para, por si se presenta algún disturbio, el partido amigos prácticamente ya está por empezar, faltan apenas unos minutos y bueno, de este lado, como ustedes pueden ver, está la hinchada de Peñarol y del otro lado está la hinchada de nacional, todo Uruguay está en este partido prácticamente, este es el estadio más grande y se va a llenar totalmente y eso es una de las cosas que hace, bueno, el gobierno o el estado o la policía para poder controlar, porque imagínense que todos entren por el mismo lugar, fue una locura, lo que hacen es eso, van llevando a los hinchas como rebaño, como rebaño y controladamente para que los de un equipo entren por un lado, los del equipo contrario entren por otro lado, para que no se mezclen, porque donde se mezclen hay quilombo, y hay largas filas amigos, miren esta es la fila que hay para entrar por esta tribuna. dentro del estadio lo que hacen es dejar tribunas vacías para así separar una hinchada con la otra ahora les comparto amigo, algunas imágenes que tengo del partido, que algunos hinchas conocidos me han pasado. hoy somos un cabrón, yo no olvidaré encontrar algo que me doy su lado, que me sabe poder, que la banda está loca, hoy no podemos perder, hoy no podemos perder. bueno amigos así de intenso se vive este deporte en este país, yo tenía las intenciones de entrar al partido pero bueno no se pudo en esta ocasión, quería bueno aprovechar y mostrarles cómo se vive el fútbol, horas antes, no como lo ve la hinchada, como el país de repente se vuelve un caos, todo un caos, y bueno ya ustedes escuchan la algarabía que hay acá, la bulla, escuchen nada más. y es que si amigos, en Uruguay viven el fútbol con muchísima intensidad, espero que les haya gustado este breve video, nada nos vemos en un próximo video, cuídense mucho.